¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡Vamos todos a votar! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡La Constituyente va! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡Venezuela quiere más! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡La Constituyente va! ¡Vamos todos los pasos del Constituyente! ¡Porque eso es de la gente! ¡Por eso vemos uno para escribir una historia! ¡Porque así la Constituyente va a votar! ¡Porque eso es lo que es decida! ¡Votando así que vete! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡Vamos todos a votar! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡La Constituyente va! ¡El pueblo de Venezuela es depositario! ¡El pueblo de Constituyente originario! ¡La clase más justa que trabaja! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡Vamos todos a votar! ¡Oh, eh, oh, eh, oh!